Importante, que luego siempre se me olvida, no sé si os habréis fijado, pero en esta última actualización en la rebaja tetera nos han puesto algunas cositas nuevas. Tenemos nuevas decoraciones. ¿Qué serían estas de aquí? Nuevos planos por aquí. Que no sé si me va a llegar ya para todos, no lo creo, la verdad. Bueno, nos quedan tres. Y diría que ya está. Esas serán las novedades. Planos y decoraciones nuevas en la rebaja tetera para todos aquellos interesados.